Hola chicos y chicas de YouTube, hicimos un nuevo video Y estamos en Tower of the Room O como se traduce Y bueno, me lo dijo un suscriptor Así que me lo voy a pasar Pero no todas las torres Así que voy a probar Esto primero, la fácil Ok Hasta que Sea bueno y bueno, esas cosas Ok Ok, fácil Está haciendo fácil Eso es lo bueno, porque es fácil Ok Nada complicado Ahí está normal Bueno Esperen que me caí ¿Cuántos son? Creo que son demasiados pocos Oh no sé Oh Esto se va Esto se va Esto se va Esto se va Eso también se va No, eso no se va Ay Ok Esto ¿Será que se puede pasar? No Obvio que no Y bueno Ahí vamos bien Supongo que No sé Creo que ya se va a terminar Ay, yo te la nace Posso oscuro Bueno, aquí sí Ah, no sé qué decir Ok Ok Ok, 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 ok No 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 puedo creerlo O sea No 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 lo puedo No No ¿Por qué me hacen esto? Ah Quiero llorar No Iba tan bien Ahora Voy muy mal Y eso no es nada bueno Obviamente lo malo no es bueno Ay, por Dios Iba tan bien Pero ya que Me tuve que morir En cualquier momento Y yo pensé que tenía 10 points Obviamente que no iba a tener Porque el nivel fácil Y también si fuera el nivel Como aquí le Como aquí le dice Del infierno Algo así Pues sería ahí Tampoco con 10 points Ay ¿Por qué tuviste que morir? Ibas Así Así de pequeñito O sea Una gota Y No Acá Ahí estás Eso Eso te pasa Lo que hice Para que me Que muriera Obviamente en el juego Mi cuerpo Despedazado Ay, no mames Me voy No Es que No O sea Por qué Ok Esto Se supone Que es fácil Hasta Un bebé puede pasarse esto Y yo no soy capaz De pasármelo ¿Qué pasa aquí? A veces soy manca Y a veces no Ay, por qué Más te vale No morirte Ni caerte Porque si lo haces Voy a llorar Ok Por cierto Esta cosa no será Así que Tranquilízate Ay Ay Por qué Ok Ajá No Casi Te mueres Bueno Casi te caes Despacio Rápido Pero seguro Ay ¿Por qué me tuve que morir En lo más fácil? Como Aquí ¡No! No 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 puedo Creerlo Me retiro Muchas gracias Muchas gracias Xe No Bueno Voy a probar Con Tú no No sé Medio Tal vez Bueno, sí Hágamele Ok Súper sencillo este Ok Me propongo un reto Si me muero No Mejor si me caigo Me voy a otra torre Porque No sé Presiento que este No sé Más me muero En vez de Caer Eso que Ok Ok Vamos bien Segunda oportunidad No Ni sé Si esta cosa Naranja No sé Mata Yo que sé A ver Ah no Solo es como De decoración De iluminación Que creatividad El señor Que hizo eso Tal vez O alguien Ah Ay Ok Yo sé que no voy a hacer Tal vez No Tú puedes Tú puedes Lograrlo Ah Tú puedes Sí Sí Ok Ok Me voy Como dice No O sea Yo también Como dice Este Quiero ver Ok Pues así Bueno Eso es lo que Estoy viendo Pero tal vez Sea complicado Aunque no Estoy viendo Cuenta Ah No Ah Velocidad Qué épico Ya decía Que es lo que Estaba pasando Aquí Ah Velocidad No Ya se fue La velocidad No 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 Ok Segunda oportunidad Ya Ya Ok Ok No 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 Es feliz Es que no sé Cómo pasarla Será que uno Puede ir Con velocidad Ah No creo Porque bueno Llegó hasta ahí Ya se me acaba La velocidad Literal Ok Corre Corre Ya Lo lograste Lo lograste Listo Yo Esta cosa se mueve Oh No Hielo Odio el hielo Oh Pensé que no lo iba a lograr Pero bueno Ok Bien Bien Nada mal Ok Esto no hace nada Ah Eh Qué Hoy 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 Eh Ahora qué Ah no Pero ya Ok Qué Cómo Qué Eh Explicación Please Cómo O sea Cómo Oh Lo logré Hasta el pie Estaba afuera Pero lo logré Eso es lo bueno Ay mire Se parece a Mickey Mouse Aquí sí Ok Ok ¿Por qué? Ah Al mismo tiempo Vamos pasándonos Las Qué Qué Las torres Eh Bueno Ok Qué Por dónde Ayuda Ok No era por ahí Acabo de morirme No sé por qué Bueno Eh Difícil Supongo Supongo Que No debo tocar Por dónde Por dónde Voy No O sea Por dónde Esto es Enredado Ok Eh Bueno Ok 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 Me dolen los ojos No sé qué hacer Eh Ayuda Por favor Necesito ayuda Me he perdido Oh Ay Dios mío ¿Qué pasó? Un terremoto En el Robles Ay Por aquí no es ¿Verdad? No Por aquí no es Y yo yendo Por acá Ok ¿Qué? ¿Qué? ¿Es por ahí? No No es por ahí Es por donde Yo Ay No No Ay No se ve Absolutamente Nada Aquí ¿Qué? Ah Ya Ay ¿Por dónde? ¿Qué? ¿Qué? Eh Ah Pared Es que se ve Todo negro No se ve Na Ya iba a decir Que me morí Ay Entonces Me voy para acá Eh Y me voy Eso no tiene sentido Aquí Hay algo Ay Aquí no se ve Absolutamente nada Eh Hello ¿Pasó esto? ¿Me muero? No ¿Es por aquí? ¿O no es por aquí? No 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 es por aquí ¿Y para qué es esto? Para nada Ay Qué complicado Uno Se enreda Tipo raro Aquí se enreda Uno Ok Ni sé por qué Me asusté Si no es un juego De terror Pero bueno Ok Una manera De pasarse esto Ok Ok Lo pasé Felices Todos Es happy Ok Eh Hola ¿Se puede ir por ahí? No No creo Así que Por aquí Mejor No sé Es que Esto es más Enredado Supongo que tengo que Ir por allí Ok Pasarme Ay Mire por ahí Ok Creo que Ok Por ahí no era la salida Era una pared Era una pared Ok Ok Era una pared Era como esto Oh Au Ok 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 Ahora me voy para el otro lado Tal vez ¿Puedo pasar? ¿Sí? No Ok Creo que Me voy a quedar aquí Toda la eternidad Así que no Gracias Where are Ah ¿Qué es esto? Ah Ok Ok Eh Esa cosa va más rápido De lo que late a mi corazón Nah Ok Ok Dios Más rápido No voy a decir que vamos bien Porque ya sé que va a venir lo peor Esto es lo peor No sé Uno se tambalea Como una cuerda Ahí Yo que sé Ah No sé Para mí no se me complica Casi los cubitos cuadrados chiquitos No sé por qué Quieta Listo Ahora Por aquí Listo Ok No sé por qué Estoy temblando Pero bueno Esa no es una buena señal Esta es la última Esta es la última Ok 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 Por favor No 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 Es que Toca saltar Y quedarse como quieto Y ya Ah Esta fue la última Igual no se me va a rendir Aquí llegar hasta allá Ok Ya sabemos que no pudimos Con este Con este Y ni creo que con este podré No creo Ok Ok Ah Sin duda no podré Pero un intento Es un intento A lo mejor dicho Dos intentos Supongo que Aquí se puede hacer Todo tranquilo Tal vez O es lo que yo pienso Ok Que ahí me caí A ver Tú puedes Sí Tú puedes Y nunca lo lograras Ah Lo pasé Yo pensé que iba a ser algo Cubito morado No me decepciones Tengo miedo No sé por qué Tengo miedo Y esa cosa Que esa cosa muere Ah no No sé a qué es A darle Porque estoy tan mala Y tan mal Y tan mal Ahora las bolas ya no se mueven Se quedaron quietas Este creo que Oh Oh No No Ok 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 Ah Ah me lo pasé Qué feliz estoy No no estoy nada feliz Estoy ¿Cómo me pasó esto? ¿Alguien me dice? ¿Cómo me lo paso? Ayuda Una dos Una dos Ay Dios mío Lo toqué Y me morí Ok No sé si Volverás A que la misma suerte Que antes Ah sí Ok 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 Esta Esta va a ser La última oportunidad Aunque No Mejor no No me rindo Voy a quedar hasta aquí Hasta ganar Pelo menos una No me puedo rendir No me puedo rendir Fácilmente En un juego De Roblox Oh Oh Ok Ok No No celebración Ok Ay por Dios No le iba Me caí Oh Creo que ya se me volvió Difícil Esa parte No Ay Dios mío ¿Se nos pasó? No 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 sé qué pasó Con mi mouse Ok Happy A ver Listo Sal Le Saltamos Quiet Es lo mismo que el otro Solo salta Y avanza Solo salta Y avanza Que tan complicado Puede ser Muy complicado Lo sé Lo sé Eh ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar aquí? Eh Ay Dios Ok 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 No Nada Ok Mejor me retiro Sí Eh En Sí Ok Este ya ¿No? Ahora No 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 ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Me subí Me subí Recuerda Te caes Y no hay oportunidad No hay oportunidad Prefiero morir Que caer No Olvídalo No prefiero ninguna de las dos cosas Ok Ok No Y Ay Me fue Y esto ¿Qué hay? Ah Eh Hola Eh Ok ¿Qué? ¿Ya no puedo subirme? Ah sí XD Definitivamente Esto va a durar Más que el Que el blanco Ay Hay una cosita amarilla Chiquita Pero creo que no Podré llegar hasta ahí No Ok No podría llegar hasta ahí Supongo que tengo que usar Aquí No Tengo que usar Esta cámara Porque no me lo dijeron Desde el inicio Y yo soy muy mal En esta cámara Así que F F por mí Ay A ver Extremo No debería estar aquí Este nivel Debería estar en Infierno No puedo creer Soy tan O sea No Ok Ay Iba tan cerca Iba tan cerca Iba tan cerca Ok Espera un momento Ah Creo que Es la más larga O la más pequeña Creo que la más larga La más Chiquita Se puede Oh Oh Desagradecida Ok 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 Hasta aquí Del día de hoy Chicos, no pude Ni pasarme, ni me acuerdo cual Pero Creo que esta no pude Esta tampoco Mejor dicho No me pasé ninguna No, ninguna Así que, bueno Parte 2 Like Y hasta luego chicos Nos vemos en el próximo video, bye